Buenas, aquí Zenritsu Chicos y chicas, quería compartir con ustedes una pequeña curiosidad que me tocó ver en este juego Estoy jugando el Mario Kart Wii Bueno, les cuento En este juego yo no le tengo ninguna sola chat Y para comprobar que no le puse nada Lo estoy jugando con el USB Loader Resulta que Esta es una curiosidad que yo vi hace muy poco Que el resultado es muy distinto a lo que se ve en la carrera En la carrera es una sierra rana No se puede decir otra cosa Bueno, contándoles Esta es una cuenta que hice hace muy poquito para poder mostrar esto y ver que está totalmente limpio Es casi nuevo porque ya lo he usado varias veces antes Y es muy curioso Porque la carrera ya de por sí es rara Lo que ustedes van a ver ahora Les pasa a algunas personas Yo creo que son las personas que tienen chat de verdad Y a pesar de que investigué Si es que existe un chat así No existe Pero van a ver que algunos se van a adelantar de la nada Escucharon bien Adelantarse de la nada ¿Vieron? Esa es solamente la partida Y todos me tocaron así parece Ya Tengo varias teorías con esto No puedo negarlo Pero voy a tratar de acercarme lo más que pueda Para que puedan ver bien lo que pasa Y ahí tenemos algunos usuarios Ahí tengo uno delante Ahí está De repente desaparecen Y aparecen nuevamente como si nada O sea Ya una cosa muy extraordinaria Ahora que no se alcanzaron a ver bien Acá tenemos a uno Con este se cayeron los dos Y ahí ya tenemos a uno Por si acaso Uno nunca sabe De lo menos dos minutos de esta carrera ¿Saben? Ya Ahí está la cosa Vieron que se estaban adelantando Increíblemente rápido Y yo Estuve último Casi todo el tiempo Al máximo llegué séptimo Y a pesar de eso Los resultados me dieron el primer lugar A pesar de que no hice nada Ahora me voy a salir Porque estoy ganando Puntos Injustamente Y eso no me gusta Pero esa es una Era la curiosidad O sea Ya No sé No sé Qué clase de truco será No sé si es que realmente existe un truco así Investigué Por los Game Shark Y no existe tal cosa Adelantarse de la nada Y aún así me parece algo muy curioso Yo creo que Las personas que lo tienen O no se dan cuenta O simplemente Se dan cuenta Y les gusta Y no van a hacer nada más Prefieren dejarlo tal cual No sé si es que realmente es un truco No sé si es que una trampa No sé si es que son hackers No creo Sea cual sea la cosa Esa es una de las razones Por la que Gano puntos siempre Y me quitan Rápidamente Pero lo curioso es que Esto me pasa Esto es una carrera normal No estoy en internet Por si acaso Resulta que Que en el online Me resulta curioso que Nunca pasen Pasen desapercibidos eso Que de repente están Y de repente están Más adelante todavía A mí personalmente me apesta Porque uno que tanto se esfuerza Y ellos aparecen nomás Es horrible Y bueno Eso me pasa con el USB loader Que se ve eso Y quedo primero A pesar de todo Pero resulta que Si yo me coloco En el U loader Me salen esos mismos Veo que están Aquí y de repente Están allá Y ni siquiera se ve El camino que trazaron Nada 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 Aparecen y desaparecen En O sea Desaparecen Y aparecen en otra parte Todo inmediato Entonces Si yo hago eso O sea Me aparece eso En el U loader Voy a quedar exactamente Último En los resultados Prácticamente igual Pero en este En el USB loader Voy a quedar primero Como sea A mí me apesta Ganar puntos injustamente Me gusta ganarme los puntos Pero tampoco Voy a negar Que si abuse De De eso Sin más Esa es una curiosidad No creo que yo sea Lo único que le Que le pase eso Espero Que me coloquen Comentarios Porque si esto Me pasa solamente A mí Voy a tener que Que formatear La consola Porque ya Es algo Que me apesta Bueno Eso sería todo Aquí es Enric Tú despidiéndose Haciendo Momentos Ocio En Mario Kart Wii Y a la vez Una curiosidad Pequeña Que nunca Estaría de más Decirla Puede que a algunos Les pase Puede que a algunos No Pero No creo Ser el único Que le pase Y obviamente No voy a ser El único Que haya abusado De esa cosa Me despido Aquí es Enric Nos vemos En otro video Y en otro momento Hasta luego No voy a ser Porque no No voy a ser